Buenas, soy Mario Peña Viñar de la Universidad de la República de Uruguay y les voy a compartir algunos resultados de una investigación que hice hace un par de años pero en un lugar donde sigo trabajando y entonces sigo como elaborando un poco algunas de estas cosas que vi. El trabajo libre se llama Hibridismos y Bisagras, Acción Colectiva en el Cerro de Montevideo, Uruguay y bueno ahí está mi correo electrónico por si alguien quisiera intercambiar o ponernos en contacto. Estudié los sentidos de la participación autónoma en un barrio popular de la periferia urbana de Montevideo, el Cerro, que es un barrio bien particular, y las relaciones a la interna de algunos colectivos, también con otros colectivos y particularmente las relaciones con el Estado y las estrategias para la construcción de autonomía. Ahí la participación autónoma tiene que ver con, o sea, Esparza, este autor mexicano, le llama también no institucionalizada o comunitaria, o es lo que Marisela Montenegro llamaría participación instituyente, no tiene que ver con que estos espacios, estos colectivos no están formalizados, no tienen reconocimiento a nivel jurídico. Y sin embargo accionan en el territorio. De alguna manera la fundamentación, el contexto tiene que ver con que ahora se está retirando un poco últimamente el Estado del territorio, pero en las últimas décadas aparecen fuertemente políticas focalizadas en el territorio, una importante presencia estatal, muchas veces con la participación como centro. Y también cierta pérdida de centralidad de algunos movimientos históricos, como el movimiento sindical u otros, y entonces surge o se empiezan a ver cada vez más múltiples agentes de resistencia y transformación a nivel del barrio. Que quizás estaban, pero no se veían tanto. También, tanto los técnicos, técnicas, como vecinos y vecinas empiezan a hablar de que hay una crisis de participación. Y en realidad una de las cosas que yo me cuestionaba es, si no es que hay algunas experiencias que no es tan fácil visibilizar, que ha habido transformaciones en las prácticas, pero como que seguimos mirando con estos ojos, de aquella centralidad de ciertos movimientos. Ustedes van a ir viendo que hay algunas fotos de la zona, y también cuadros de un pintor muy famoso de la zona, José Urbich, para irles compartiendo también. Acá este es como un mapa conceptual que me ayudó a ir pensando el problema y ir analizándolo, que bueno, no voy a entrar en él, pero era para compartirlo. El estudio fue un estudio exploratorio, descriptivo, con una estrategia metodológica cualitativa, hice entrevistas, observaciones participantes, análisis de contenido temático de las distintas instancias, y también una instancia de análisis colectivo, a partir de resultados preliminares, junto con algunos de los colectivos, convoqué a los colectivos para poder hacerlo en conjunto. Y en realidad la muestra tiene que ver con justamente que fuesen estas experiencias no institucionalizadas, y que a su vez fuese lo más diversa posible, y que accionaran en la zona del cerro de Montevideo. Finalmente, los colectivos que formaron parte de la muestra fue un colectivo de usuarios de salud, que promueve, bueno, la salud, promueve espacios de encuentro, también promueve la articulación de distintas políticas en la zona, y como que busca influir en ellas. Un proyecto más bien deportivo y cultural, que recuperó un espacio. Una biblioteca anarquista, y que bueno, que ya no estaba funcionando cuando yo hice la investigación, pero bueno, lo escritorio era que hiciera máximo dos años que hubiera dejado funcionar. Y un colectivo más de autocuidado, un grupo de mujeres, que se da un espacio para acompañarse. Acá vemos, bueno, Uruguay, tenemos el mapa de América Latina, tenemos en azul ahí a Uruguay, dentro de Uruguay tenemos Montevideo, que es el departamento capital, y en Montevideo vemos ahí la zona suburbana o rural, y la zona urbana, y ahí está la zona del cerro de Montevideo, porque están las experiencias aquí, que yo estudié. Y donde sigo trabajando en el marco de la Universidad de la República. Los resultados los trabajamos en varios ejes, dimensiones, que están acá enlistadas, pero de alguna manera yo me quiero centrar sobre todo en la dimensión de las relaciones con el Estado, porque el eje temático en el que yo decidí participar en el marco de la conferencia fue justamente trabajar los límites, y bueno, me parecía que era como una buena cosa trabajar, entonces este eje es como el más, el que más sentido tiene. También comparte algunas categorías con lo colectivo, forma y proceso, con cómo se dan los colectivos y algo de eso también vamos a trabajar. Entonces, en relación a la cuestión de lo colectivo, con Ana María Fernández, pude pensar la idea de multiplicidad, de las diferencias trabajando juntas, construyendo estos espacios, desde espacios horizontales, donde la toma de decisión se daba, sobre todo por consenso, donde se da una fluidez y unas fronteras difusas, como no son espacios formales no es del todo claro quién forma parte, no hay como un registro de quién es parte y quién no, sino que quien acciona, quien hace cosas con el colectivo es parte, y a su vez, estos colectivos funcionan en red muchas veces, como junto con otros colectivos que tienen intereses similares o con distintas, o que se aportan entre sí diversas cuestiones, por ejemplo, el colectivo más deportivo y cultural, que estaba muy ligado a redes de hip hop y de graffiti, el grupo de usuarios también, con algunas redes junto con algunas instituciones, entonces de alguna manera hay lo que Elina Daba llama, bueno, hay una heterarquía, no hay una jerarquía, sino que de alguna manera las lógicas de poder se coinciden, se superponen de alguna manera, lo que de alguna manera Ana María Fernández plantea como que coincide, hay algunas lógicas conviviendo de alguna forma. También hay personas diversas en términos de, muchos resaltaban lo intergeneracional como algo que generaba sus dificultades, pero a su vez era un atractivo, una cosa que les daba potencia a los colectivos, y también lo que después vamos a trabajar en términos de hibridismos y bisagras, que tiene que ver con personas que también tienen roles, por ejemplo, en espacios estatales, que genera, como decía, sus tensiones, pero también tiene sus potencias. De alguna forma yo pude pensar estos colectivos y estas formas de funcionar en clave de posición comunitaria, de articulación de las diferencias de forma continua y de comunidad contingente, como de alguna manera, comunidad como un lazo que todo el tiempo se está construyendo y que sobre todo se construye a partir de narrativas comunes o de puntos de conexión de la narración de la identidad colectiva. Puede haber diferencias, puede haber, pero a su vez hay algunos puntos de conexión muy importantes. De alguna manera, que esto es la diferencia, a estos colectivos de aquellos espacios que de alguna manera eran centrales en la participación históricamente, no hay un proyecto único por el cual se trabaja, sino que son flujos de acciones, son proyectos que en estas redes van conectando por momentos hacia las transformaciones. Y acá algunas frases de algunos de los colectivos, o sea, así como yo digo, fijos, por ejemplo, tal persona que siempre está, somos muchos en realidad, hay mucha gente que viene a ayudar, digo, no te lo puedo decir en números, pero son bastantes personas, esto de no hay un límite claro. A la hora de tener los datos de la realidad, los tenemos, porque la gente trabaja allí, podemos hablar libremente, trabajar integrados a esas redes es una potencia distintiva. Esto lo dice usuarios, por ejemplo, en la cita anterior era de Ipiranca, que es el colectivo más deportivo y cultural, y usuarios de salud en esta cosa de trabajar en red con también técnicos y funcionarios de distintas instituciones estatales y de salud, y distintas instituciones de distintas políticas, o sea, esto, la posibilidad de tener algunos datos, y ellos sí, desde el lado de ser vecinos, poder denunciar, enunciar. Acá, bueno, entramos como a lo que quería, como sobre todo, trabajar que tiene que ver con el vínculo con el Estado, ¿no? Quizás decir, que no voy a profundizar, pero la presencia del Estado en Uruguay desde principios del siglo XX, con el vallismo, el Estado de alguna manera es central en nuestra forma de concebir el mundo, como muchas veces también se cuestiona que a veces se piensa como el único o el más importante motor de transformaciones, esa es como una gran crítica. Bueno, pero ahí, cómo se vinculan estos colectivos, que en realidad no tienen existencia jurídica, el Estado no tiene un registro de estos colectivos, y sin embargo tiene vínculos con el Estado estos colectivos, ¿no? Bueno, aparece el Estado en dos sentidos, uno, bueno, justamente el relacionamiento con instituciones estatales concretas, y ahí, bueno, con algunas personas, técnicos, con centros del barrio, y también a su vez con autor y con ministerios, como con institución más, en otro nivel más abstracto, si se quiere. Y también aparece la forma Estado, esta forma vertical de relacionamiento, como una forma que de alguna manera está ahí presentando cierta tensión, varios colectivos hacen una crítica a esa forma, y a su vez surge la formalización como un problema, ¿no? Como el problema de no poder, de repente dictarse sus propias reglas, y la imposibilidad de formalizarse para generar colectivos. Los problemas que trae no formalizarse, y a su vez no poder trabajar de forma horizontal, sí se formaliza. No voy a entrar en eso en profundidad. Quizás sí entrar en esta idea de, bueno, de que hay distintos, estos colectivos, como son bien diversos, tienen como distintas formas de construir autonomía y de relacionarse con el Estado. Quiero entrar sobre todo a la idea de hibridismos y de pirámide invertida, ¿sí? La idea que algunos de estos colectivos tienen de, bueno, de que la pirámide, por ejemplo, usuarios, ¿no? Que bueno, que quien manda, ¿no? Esta, es la base, ¿no? Los vecinos y las vecinas, y que los empleados públicos son recursos que de alguna manera los propios vecinos tienen que poder tener a disposición, ¿no? Esto, ¿no? Acá la pirámide, nosotros la dimos vuelta, la base está arriba, los otros son empleados nuestros, tienen que venir a trabajar con nosotros para hacer los deberes después. Poder ellos tomar las decisiones de qué se debería hacer, es una aspiración. Ahí capaz que también, en esta idea de hibridismos, surge mucho de esto de que hay algunos vecinos, o sea, hay gente que vive en la zona y a su vez son funcionarios, ¿no? Algunos son vecinos, todos somos vecinos. Claro, pero digo, algunos somos vecinos, aparte de ser vecinos, por ejemplo, yo soy concejal, él es funcionario de la intendencia, digo, aparte de ser vecinos tenemos un rol, ¿no? O sea, hay muchos técnicos y actores institucionales que a su vez viven en la zona y eso complejiza la idea de los límites ahí, como poder trabajar los límites también tiene que ver con conocer y con dejar de pensar en términos de blanco o negro, ¿no? La idea de agente externo es como cuestionable, ¿no? Cuando hay técnicos, funcionarios, concejales, que son, bueno, los concejales son una figura a su vez que de alguna manera es de toma de decisiones, es de búsqueda de recursos, de soluciones, pero a su vez sí o sí son vecinos, ¿no? O sea, que viene un rol bisagra entre el Estado y el barrio, ¿no? De alguna manera aparecen estas distintas lógicas coexistiendo, Zambrano, Gustamante y García hablan de una sinergia entre los técnicos y las instituciones y las instituciones pero bueno, claramente cuando un técnico es del barrio, vive en el barrio hace tiempo, es parte de un grupo hace tiempo, tiene otras posibilidades de sinergia quizás que otros funcionarios. de todas maneras, en los discursos aparece mucho esto de, bueno, que los técnicos tienen distintas cabezas y que hay distintos niveles de compromiso, o sea, distintos estilos personales que también, más allá de que vivan o no en el barrio, tienen que ver con unas posibilidades de efectivamente hacer coincidir algunas lógicas o que las lógicas de algunos de los colectivos, estas lógicas horizontales, estas lógicas de búsqueda de articulación de redes, primen por sobre las lógicas estatales. Y ahí también cuestionar, pensar al Estado como un bloque, ¿no? Ahí, Alfredo Falero, por ejemplo, un sociólogo uruguayo, plantea esto, ¿no? De cómo también a la interna del Estado y agencia hay transformación. Quizás hay algo de estos vecinos híbridos que, vecinas híbridas que nos, también nos hace cuestionar si no hay algo de estos hibridismos que también van permitiendo esas transformaciones a la interna del Estado. Un poco por ahí porque además ya me pasé de tiempo, pero esto es lo que quería compartirles. Muchas gracias.